Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Abusó de su cargo público, ayudó a corromper las instituciones democráticas en Honduras y se enriqueció transportando sustancias ilícitas. Freddy Renan Nájera Montoya, exdiputado por el Parlamento de Olancho del Partido Liberal. Supervisó la construcción de aeródromos en Honduras, el uso de tácticas y armamento para proteger los cargamentos ilícitos. Las autoridades de la Fiscalía de la Lucha contra el Narcotráfico ordenaron un allanamiento a los bienes del exdiputado Freddy Nájera y quien también se entregó a la Justicia de Estados Unidos, la cual lo acusa de narcotráfico. Los allanamientos se realizaron en el municipio de San Esteban Olancho y en Tegucigalpa, donde no se encontró nada que pudiera servir como prueba para seguir demostrando la culpabilidad del exdiputado. Las declaraciones que brindó el cachiro, Davis Leonel Maradiaga, pagaron entre 200 a 300 mil dólares. Otros miembros de la familia del exdiputado también están siendo mencionados por participar en los actos de narcotráfico. Y según un comunicado extendido por el Ministerio Público, informaron que los allanamientos desarrollados en el marco de la operación Agalta tenían como objetivo recolectar indicios útiles y pertinentes al proceso investigativo relacionado con el delito de tráfico de drogas y lavado de activos contra Nájera y los otros parientes Rosendo, Josué y Luis, del mismo apellido. Edi Nájera nació en el municipio de San Esteban, departamento de Olancho, Honduras. Fue diputado del Congreso Nacional por el Partido Liberal desde el año 2006, gobierno de Manuel Zelaya Rosales, en ese entonces, hasta el año 2018, en el gobierno de Juan Orlando Hernández. Según las investigaciones, el exdiputado hondureño abusó de su posición como congresista para liderar actividades de narcotráfico a gran escala, dijo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Desde aproximadamente 2008 hasta 2015, Freddy Nájera abusó de su posición como congresista hondureño para liderar actividades de narcotráfico a gran escala en la misma parte de Honduras que representó su posición gubernamental. En relación, precisamente, se ha escuchado que se ha librado una orden de captura en contra de esta persona relacionada. Se ha dicho que el exdiputado construyó, mantuvo y dotó de personal pistas de aterrizaje clandestinal. Fiscalía de Nueva York lo acusa de tres delitos. Cargo uno, por participar en una conspiración para importar sustancias ilícitas a suelo estadounidense y distribuir cocaína a bordo de aviones registrados en los Estados Unidos. Cargo dos, usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en el cumplimiento del cargo uno. Cargo tres, participar en una conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante dicho traslado de los cargamentos ilícitos. Freddy Renan Nájera Montoya fue sentenciado a 30 años de prisión por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos durante el transcurso de esa conspiración en contra de ese país. Utilizadas por los traficantes para evitar arrestos y planificar rutas de transporte para la cocaína con destino al país del norte. El exparlamentario por el Partido Liberal fue sentenciado a 30 años de prisión por conspirar para importar dichas sustancias a los Estados Unidos. Todo esto fue informado por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams. Nájera Montoya se declaró culpable en diciembre de 2018 ante un juez federal. Los crímenes del exdiputado involucraron a la distribución de más de 30 toneladas de cocaína que finalmente fue importada a los Estados Unidos. El nombre de Freddy Nájera ha sido mencionado nuevamente en el juicio que se hizo actualmente a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras en dos periodos por vínculos con el narcotráfico. Algunas de estas investigaciones muestran detalles cómo los miembros de este poderoso clan llegaron a dominar el departamento de Lloro y a manejar empresas criminales desde la tala ilegal hasta el transporte de cargamento de droga hacia el país norteamericano. Sus tentáculos políticos llegaron a escalones más altos del gobierno y también mantuvieron el dominio de la policía local y los asuntos judiciales en la zona. En uno de los anexos del extenso documento presentado contra el presidente Juan Orlando Hernández se muestra y se lee que hubo una conversación que sostuvo un ex líder narcotraficante con el ex alcalde de Lloro Arnaldo Urbina Soto y una tercera persona que solo se identificó como CS1. En la conversación es mencionado el presidente de Honduras y la pista de aterrizaje situada en el departamento de Lempira así como otros hondureños de la Secretaría de Seguridad. Urbina Soto pasó de ser el hombre más importante del municipio de Lloro liderando como alcalde y hacer un bastión del partido nacional en el departamento a ser un prisionero más en las cárceles la justicia lo condenó por lavado de activos pero ahora miembros de su familia también son salpicados. Entre 2005 y 2014 el clan Urbina Soto operó una organización de tráfico de drogas con sede en Lloro donde capitalizaron su poder y se alinearon con otros importantes sindicatos criminales hondureños para recibir aeronaves cargadas de drogas y sustancias ilícitas en varios lugares de Honduras incluidas pistas de aterrizajes clandestinas en áreas remotas así como en vías públicas en las cercanías de Lloro eso lo señala la acusación en su contra y en algunas propiedades de la familia ¿Quiénes son los detenidos por parte de la Secretaría de Seguridad? Una de estas personas ligado directamente a un hondureño solicitado en extradición hablamos de los detenidos Mariano Mesa Murillo es una de las personas detenidas en esta operación por parte de las autoridades además que las urbinas Soto coordinaron y en ocasiones se unieron personalmente a elementos de seguridad fuertemente armados que supervisaban la descarga de los aviones y el transporte de la carga ilícita en relación con la importación de cantidades masivas de sustancias ilícitas a Estados Unidos El señor Fernando Urbina Soto El señor Fernando Urbina Soto que es uno de los solicitados en extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos estaremos atentos a lo que da a conocer la autoridad esto es lo que da como resultado esta operación que se desarrolla todavía en varias zonas de la zona norte En el caso de Carlos Fernando se sabe que es el mas escurridizo de la familia el cual se esconde en las montañas de Lloro y que es una pieza clave del clan mientras que su hermano Miguel Ángel según reporte de inteligencia del estado permanece en las ciudades de San Pedro Sula y Lloro Suscríbete a las noticias de Honduras HND déjanos tu like déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras nos vemos en un próximo reporte